Hola chicos, bienvenidos a otro video de aquí en Mijiliana Edufis. En este video vamos a aprender unos cuantos pasos básicos en lo que es la gachata. En este género ritmo musical, pues los pasos parten de un movimiento específico de caderas, porque de ahí el movimiento de las piernas como tal es sumamente sencillo. Para eso lo que yo les sugiero practicar a todos ustedes es el movimiento de las caderas. En cruz, por así decirlo. ¿Qué sería? Uno, dos hacia atrás, tres hacia la diagonal y cuatro hacia atrás. ¿Qué también podría ser como? Uno, esto hacia adelante, nuestro lado derecho. Dos, hacia atrás y nuestra cadera del lado izquierdo ligeramente se va hacia adelante. El tres es irnos con nuestra cadera del lado izquierdo hacia la esquina de nuestro lado izquierdo como tal. Y el cuatro es regresarla hacia atrás. Entonces sería de la siguiente forma. Un, dos, tres, cuatro. Eso más que todo es como el pasito más complicado quizá para alguno de ustedes, que es manejar su cadera. Que se los repito una vez más de frente, sería un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Que también puede ser de esa forma. Entonces, a partir de ese movimiento de cadera vamos a desarrollar nuestros demás pasos aquí en lo que es la bachata. Lo cual sería un, como lo que habíamos visto en la salsa de nuestros pasos de, hacia nuestros laterales. Más de, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Por decirlo así, vamos a partir de ahí. ¿Qué sería con nuestros movimientos de cadera en lo que es la bachata? Un, podría ser como, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Otra vez, un, dos, tres, en el pico asentado en nuestro puesto y, cinco, seis, siete. Para que ustedes lo comprendan un poquito más partiendo desde nuestro video anterior en lo que es la salsa. Se los repito yo un poquito más con movimiento que sería de la siguiente forma. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Otra vez, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Moviendo siempre nuestras caderas. Una vez más. Movemos. ¿Sí? Entonces, estos pasos básicos en lo que es la bachata tienen, a partir de este pasito, una serie de movimientos hacia nuestros laterales, hacia adelante y hacia atrás, en el mismo puesto y haciendo círculos. Y todos ustedes se pueden desarrollar todos los que quieran en la pista de baile. En este caso sería manejándolo en el mismo puesto de la siguiente forma. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Otra vez. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Si nos vamos y nos desplazamos hacia nuestros laterales, sería de la siguiente forma, iniciando con nuestra pierna derecha. Un, dos, tres. Y asiento en el cuarto. Cinco, seis, siete. Y asiento en el que equivaldría al ocho. Haciendo este el conteo desde la salsa, para que ustedes, pues, estén un poquito más familiarizados. Ahora, si ejecutan el conteo como tal, del uno al ocho, que es lo que se trabaja en este ritmo, sería... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Donde en el cuatro y en el ocho, asentamos firmes hacia nuestras posiciones iniciales, que es marcar nuestras dos piernas juntas. Entonces, vamos a practicar de la siguiente forma en el conteo a partir del uno al ocho. Hacia nuestros laterales, hacia adelante y hacia atrás, y en el mismo puesto. Para posteriormente practicar un poquito lo que sería el giro, que es como que lo que tiene mayor dificultad dentro de estos cuatro pasos, en lo que es el ritmo de la bachada. Entonces, iniciamos hacia las laterales, delante y atrás, y en nuestro puesto. ¿Por qué no inicio en nuestro puesto y luego ejecuto los demás pasos? Pues porque marcar en nuestro puesto al final, nos va a ayudar a nosotros a prepararnos después para realizar nuestros giros. Entonces, iniciamos en cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, en el puesto. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siempre en el acento del 4 y en el 8 vamos a mover nuestras caderas como que hacia arriba En esa inclinación que les había comentado al inicio en el manejo de sus caderas Entonces lo vamos a repetir una vez más sin música Y ahí lo vamos a repetir con música sin el giro que aún no les he explicado Sería de la siguiente forma Ahora vamos a iniciar en nuestro puesto Después hacia nuestros laterales Después hacia adelante y atrás Y finalizamos en nuestro puesto nuevamente Que sería de la siguiente forma Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y hacia adelante Iniciamos con derecha Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahora vamos a finalizar con nuestro paso en el puesto fijo como tal ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo vamos a realizar en ese momento con música Vamos a desarrollar en el puesto hacia los laterales, uno y uno Hacia adelante y hacia atrás Y nuevamente en el puesto ¿Sí? Iniciamos ahora Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y otra vez Hacia el lado 5, 6, 7, otra vez Hacia el otro lado Nos mantenemos en el puesto Jugamos con nuestra cadena Y nos preparamos para ir hacia adelante y hacia atrás Ahora con derecha En el puesto Y vamos a iniciar otra vez Al lado Hacia allá Adelante Otra vez Y en el puesto Listo Estos serían los pasos Con nuestro paso sumamente básico Que se deriva del movimiento de nuestras caderas Que es muy simple 1, 2 Y acá ¿Sí? 1, 2, 3, 4 ¿Ok? Ahora vamos a practicar un poquito lo que es el círculo Que sería Con nuestra pierna derecha Si vamos a nuestra derecha Hacia un lado Con nuestra pierna izquierda Ahora vamos a dar un círculo Donde vamos a quedar hacia atrás Ahí Dando la espalda, ¿verdad? Luego Vamos a hacer con nuestra pierna derecha Hacia nuestra derecha Que sería acá Y cerramos con nuestra pierna izquierda Hacia adelante Una vez más Sería Derecha Izquierda Y damos la espalda Derecha Hacia adelante Y la izquierda Cerramos Ahora ¿Cómo sería si vamos hacia la izquierda como tal? Iniciamos pues con nuestra pierna izquierda A un lado Nuestra pierna derecha nos ayuda a quedar de espaldas Así Ahora Nuestra pierna izquierda Va a girar Hacia su izquierda Por delante Acá Y nuestra pierna derecha Cierra adelante Y para quedar firmes Una vez más Sería de la siguiente forma Izquierda Derecha Me ayuda a estar de espalda Giro Hacia Al frente Con mi izquierda Y cierro Con mi pierna derecha ¿Ok? Un poquito más rápido Iniciando con Hacia nuestra derecha Sería de la siguiente forma Y yendo con el movimiento de nuestras caderas Un Dos Tres Cuatro ¿Ok? Una vez más Un Dos Tres Cuatro Ahora hacia nuestro lado izquierdo Con nuestra pierna izquierda ¿Qué sería? Un Dos Tres Cuatro Otra vez Que sería de la siguiente forma Uno Dos Tres Cuatro Y con un movimiento de cadera Quedaría de la siguiente manera Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una vez más Y ahí lo vamos a repetir Con los otros tres pasos Que hemos aprendido Hacia nuestros laterales Hacia adelante Y hacia atrás Y en el hueso Vamos a hacer nuestro círculo Una vez más Sería de la siguiente forma Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Listo? Vamos a hacer la toma de música Vamos a iniciar Con nuestros pasos Aquí en el puesto Hacia nuestros laterales Adelante Atrás Marcamos en nuestro puesto Y realizamos Los círculos ¿Sí? Iniciamos Ahora Y Otra vez Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al lado Otra vez Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Al otro lado Igual Y hacia adelante Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Otra vez Marco el puesto Y me preparo para hacer el círculo Y Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Otra vez Y Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro ¿Sí? Este ritmo como tal Al manejarse mucho más las caderas Que en los pasos que hemos desarrollado En los otros ritmos Tiene un poquito más de dificultad Pero En el momento Al menos el círculo Pero en el momento que usted Eh Logre manejar el movimiento de sus caderas Y el movimiento como tal de sus piernas De Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho En el momento que usted logre eso Y va a poder ejecutar Todos los pasos Que hemos pues Aprendido En este video De bachata Con los Cuatro pasos básicos Para que usted pues pueda desarrollarse En las pistas de baile En sus hogares Ahora pues Eh Por la situación en la que estamos Pero para que pueda pues Aprovechar este tiempo que tiene Aprender a bailar Mover un poquito el cuerpo Y desestresarse Sobre todo Así también Eh Les recomiendo Que se suscriban al canal De Mijiliana Edufis Que nos dejen sus comentarios Que le den like Y que pues si tienen algún consejo O algún tema Que les gustaría tratar En este canal Mijiliana Edufis Pues Nos los dejen En los comentarios Y nosotras Muy gustosas Pues vamos a poder Prepararlos En futuros videos No te olvides de suscribirte Y darle like Nos vemos en un próximo video Aquí En Mijiliana Edufis Edufis